¡Hombre! 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 ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Y dónde estamos? ¿No lo sabéis vosotros? No, yo voy a aparecer aquí también de repente. Es que... Hemos llegado. ¿Estáis? Estáis en Galdames. En Galdames. En Galdames. En Galdames. Por lo encartado. Entonces estáis en la estación de la ceña. En Galdames. En Galdane. Entonces estáis en Galdane. Entonces es lo que déragen ustedes sobre ti. ¡Hombre! ¡Cobre! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más se puede decir? ¿Sóndelos de bicicleta? No. Y en la estación, el primer año no se pudo, pero el segundo año hemos montado un rocódromo, que está en la parte de atrás de la estación, donde podemos atender a casi 40 personas en una hora. También disponemos de otras actividades como gincana y bicicleta. Tenemos un tiro con el arco que podemos montar también en el patio trasero. Y bueno, aparte de eso, luego tenemos convenios o colaboraciones con otros sitios. Bueno, a la ferrería del Pobal este año ponemos participado de la ruta de las ferrerías. Hemos ido más de 40 años más todos en bicicleta hasta la ferrería. Allí hemos comido un poquito. Luego han hecho ellos la ruta a pie, que va a estar en un medio anivial. Sí, claro. El repadro es una actividad que podemos hacerlo personas adultas y niños, porque si pueden pasar 40 personas en un arco para clases de colegios y real, por ejemplo. Es estupendo para centros que podemos dividir en grupos más pequeños y cada vez una actividad y van rotando. Sí, porque unos van subiendo, otros hacen tiro con arco, otros están dando media vuelta con la bici. Si pueden hacer bicicleta o si no pueden visitar el centro, tener la interpretación de la ceña, cuya característica principal es que el suelo es una foto de 60 en los cuadrados de Google Maps. Sí, es lo que estamos viendo. Estamos pisando ahora mismo. Y luego unos paneles explicativos. Los paneles que nos robían, pues son distintos proyectos, unos puestos en marcha, otros pendientes de realizar, de cosas para que alrededor de la ceña hay encartaciones. Sí, porque además me hay que olvidar que normalmente encartaciones como tal, la monta de diálogo tienen muchísima cultura y muchísima tradición. Sí. Tienes un perfil de que tienen la cual está, pero tienen un montón más de cosas. Sí, también paisajes, tienen bodegas, hay, está su Porta Aventura, está el Torrelo de Zaga con la creación de los Roles. Tenemos una laguna preciosa un poquito más abajo, donde hasta ahora solo se permite la pesca. Esperemos que en un futuro podamos hacer actividades agrícolas. Bueno, bueno, ya. Sería estupendo. Es un sitio increíble. Es un sitio increíble. Es un sitio increíble. Por ello. Pues habrá que insistir. Habrá que proponerlo, ¿no? Para que proponerlo e insistir, ¿no? Y en esto que es la Vía Verde, vosotros estáis en este punto y hay más servicios a lo largo de la Vía Verde. ¿En más gente? Sí. Bueno, como yo, no. Pero... Igual, igual, igual. Igual, igual. Igual, igual. Igual, igual. Igual. Igual, igual, cogerte la bici y bajarte en Traslaviña y empezar a hacer la Vía Verde. A ver, la Vía. Si no quieres llevar tu bici, siempre tienes la opción de allí, en la misma estación, está la empresa Bucicleta que hace con nosotros. Alquiler de rutas guiadas en bicicleta. Lo mejor es que, Traslaviña, está más alto que la Ceña, con lo cual, prácticamente la mitad de esos 16 kilómetros son vuestras abajo. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Para ti y para mí, es muy interesante. Porque pasa por eso. Para todo. Eso es. Eso lo que digo yo. No, tenéis la opción de coger la bicicleta en Traslaviña y dejarla aquí. No hay ningún problema. Ah, mira. Está todo por ahí. Exacto. Pues si cogéis aquí la bicicleta, podéis dejarla en Bucicleta y no pasa nada. Eso tenemos un acuerdo con lo cual las dos empresas nos beneficiamos. Además, sabemos que hay otras empresas por la zona que están intentando realizar producto turístico e intentando aunar todo este producto, todas estas maravillas que tenemos aquí. Nos llevamos por el tiempo. Entonces, bueno, primero tenemos que convencer a nuestro entorno, instituciones, que esto puede ser viable, que puede salir adelante y luego las empresas que trabajamos en el área verde, pues ya estamos dando los primeros pasos en cuanto a colaboraciones. Entonces, como he comentado antes, desde la ferrería en Pobal, con Bucicleta, que también hacemos colaboraciones puntuales en cuanto los grupos operantes. Entonces, bueno, vamos haciendo poquito a poquito. Además, ese es tuyo porque realmente las vías verdes en otras partes del Estado funcionan y funcionan bien. Sí, hombre. El mejor ejemplo lo tenemos es la Vía Verde de Rabasco-Lavarra, que se llama, que es una vía verde muy larga, está muy bien acondicionada, es preciosa. Son mercados desde puertas de montaña, bosques, senderos, zonas despejadas. O sea, es muy bonita y hace poco ha sido para ganar con un premio, creo que a nivel europeo. Además de ver estos paneles explicativos, ¿se va a dotar con alguna exposición, el edificio? Bueno, tenemos un proyecto, todavía se está empezando a poner en marcha, en el cual vamos a disponer una exposición de úfiles y herramientas de la Vía. Tanto desde el nivel técnico, como pueden ser niveles, aparatos de señales, hasta calibradores, aparatos de telefonía. Yo puedo comentar que a los críos que han venido a ver una mini exposición que se hizo, lo que más les gustaba era el casco de aluminio y el teléfono. El teléfono al fijo negro de maquilidad les llevaba a mover la atención. Eso de tener que meter el dedo... Y volver a meter otro dedo para marcar 100 números y tener que esperar que les alucinaba. Luego, claro, que el auricular fuese el doble de tamaño que un teléfono móvil moderno. Y con esto llamabais. Y cuando te dicen eso, pues parece que... Yo, qué viejo que somos, ¿no? Soy al cero de los dinosaurios. Entonces, los niños alucinan sobre todo. El otro día, además, pues bueno, los billetes, pues que eran de ese cartón, por lo cual los niños pequeños hacíamos tacos para la hostia gomas. Entonces, bueno, pues eso les llama la atención, pero no tanto. Pero el teléfono es increíble. Alucinan, alucinan. Sí, sí, sí. Vamos a ceñirnos un poco a la Vía Verde, porque ya que hemos venido así, yo animarme a coger la bici y a escalarla. Pero a coger la bici igual sí me animo. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar con él? Bueno, en la Vía Verde, como tal vía Montes Muñeros, montes, vías, hay túneis. Entonces, entre el kilómetro 16 y el kilómetro 33, tenemos cinco túneis. La mitad de la vía está asfaltada para dar acceso a los caseríos de la zona y la mitad es pista. Hace unos meses limpiaron una zona y descubrieron, bueno, descubrieron no, sabían que estaban allí un ante. Entonces, vas pasando por la Vía Verde y de repente llegas a una zona despejada y ahí te encuentras una, ¿eh? Y restos de edificios y en el suelo hay un círculo de piedra que, bueno, los que pasamos habitualmente por la vía hacemos porras. Unos dicen que era el proponte de crua, otros dicen que si no, no, esto era para el cambio de agujas, pero... Pero luego, por ejemplo, cerca de Trazamiña hay un cuadrado de mineral que lo van a rehabilitar. Ahora mismo está limpio por dentro, con lo cual pasas por el mismo sitio donde estaban las vagonetas y te recreas. De hecho, en verano es un buen sitio para refrescarse. Claro. Porque siempre los mons son tan grandes, tan hechos, que siempre... De hecho, me acuerdo yo que una de las veces que nos aparta el tiempo, no sé tú, una de las jugadas uñas, nos llevó a la cosa de Chalur, que estaba el cargador de mineral también, y luego también un activo. Si me acompañáis a hacer un paseo en bici, os puedo enseñar un... Si, si, yo he dicho lo sencillo, yo seguro que sí. Pues está abajo y nos grabamos la cuesta arriba. Vale, que si os he enseñado me gusta más. Os enseño un pozo minero inundado, que es la laguna que os he comentado antes, donde se podrían hacer actividades a veces. Porque un pozo minero inundado, cuéntanos exactamente qué es lo que era. Bueno, al final era un pozo que se excavó buscando, siguiendo la meta del mineral. Y que antes estaba sin agua. O sea, antes estaba sin agua y que, bueno, se mantenía seco o semiseco mediante bombeos. Entonces, una vez extraído todo el mineral, por lo que fuese rentable, se dejó de agua y se fueron inundando. Hay varios en Arboleda. Aquí hay uno muy cerquita, un par de kilómetros. Hay otro en el barrio Castaño-Soporta, donde son los de calcinación. Es el muy, muy bonito. Yo la primera vez no me lo esperaba. No me esperaba encontrar ahí, de repente, un lago. Y luego explicar. No, no es un lago. Es un pozo minero que se ha ido filtrando el lago y se ha rellenado de agua. Y es increíble. Es agua dulce. Y en tiempos de necesidad se puede llegar a captar el agua de los pocos. No. 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 No está. es de unos 60 metros. Arriba. A polmón bajamos bien. Nosotros sí. Con una dosa también bajamos bien. Puedo prestar una piedad de barrenadores. Ah, hay una piedad de barrenadores. Sí, tenemos una piedad de barrenadores. Cuéntanos, porque sí que lo hemos visto en avanto, pero realmente ¿qué era el tema ese? Los barrenadores eran las personas encargadas de hacer los álperos para los barrenos, de ahí el nombre. Entonces hacían un agujero suficientemente profundo para introducir un barreno, que al final era dinamita. Y con eso iban haciendo, siguiendo la veta del minero, quitando grandes trozos de piedra y en función del número de barrenos. Como todos los deportes tipo de requirola, empezaron así. A la seguida del trabajo siempre había el típico pique de cuadrillas de que yo mando. Y como aquí no nos hace falta mucho para empezar a ajustar y a esto, pues empezaron así. Y hoy en día se mantiene gracias a distintas asociaciones que van haciendo exhibiciones y concursos de barrenadores. ¿La barrena en sí? Pues se llama barrena, ¿no? Sí, se llama barrena. La barrena en sí tiene algo especial, porque realmente eso pesa un montón. ¿Tiene algo en sí o...? Bueno, yo como todo, voy aprendiendo sobre la marcha. Entonces, cuando nos regalaron, nos regalaron también una barrena. Y bueno, yo al cogerla, aparte del peso que tiene, que es bastante importante, porque no solo con la barrena ya sirve para financiar. Me di cuenta que en las dos puntas estaba como soldado y pensé que era debido a una reparación y igual habían aprovechado la barrena para seguir trabajando y entrenando con ella. Y no, ya en aquellos tiempos pues investigaban. Entonces, antes hacían las barrenas de una sola pieza, con una dureza determinada para poder alargar la piedra, y aquello al hacer los ojos vibraba tanto que a algunas personas se les escapaban. Yo no sé a través de cómo o qué, investigando, supongo que haciendo millones de pruebas, descubrieron que si la parte central era de hierro dulce, absorbían mejor las vibraciones con lo cual se podía mantener la mano y las puntas las soldaban un hierro más duro, más acerado, entiendo. Y que con eso conseguían hacer eso, sin que se les escapase las manos. Sí, porque al final realmente... Hay que hacer mucha fuerza. Un cacharro de estos, por mucha fuerza, porque si se les escapas las manos es un peligro. Sí, yo alucino cada vez que veo uno, alucino la puntería para no darse los pies, el ritmo que hay que mantener para conseguir abrazar el agujero. Y luego, ostras, que no... No es un nuevo impacto. Es... Sí, entre el teléfono móvil de las maestras y la barrera... Muy bien. Entonces, en la ruta que vamos a hacer en bici, vamos a ver paisaje natural, paisaje minero, con sus hordos y... y sus raínes de barmanistas... Sus raínes se nos quedan. Quedan en alguna zona, porque date cuenta que a medida que se fue desmantelando las vías y toda la industria media de la zona, pues la gente luego suda para casas. Entonces, no es raro ver en esta zona ver vallas o vallados hechos con trozos de raínes. Claro. Entonces, en la zona de la Ley, sabéis, que allí también hay una zona importante minera, pues todavía sí que quedan un tramo de raínes incrustados en el suelo. Sí, sí, sí. Y justo en unas casas que están pegando a la vía disponen de raínes para el vallado. Y se desmantelaron todos. Solo queda un vagón de lujo, que era el de las autoridades, que está en el Museo del Ferrocarril en Azpeclia, entonces es muy bonito, pero es de ellos. Dicen que es de lo más fofoso de la época y luego todas las máquinas, pues bueno, hay una en sextao, hay otra en el retuerto, están un poquito ahí... Pues en manos privadas, sobre todo en manos privadas. No queda ningún tipo de manos privadas. Ya, ya, ya. Esas, claro. A mí me están tratando bien llamadas de... ¿Hace un poco de... Agila. Porque hace un poco fresquito... Yo creo que tenemos que irnos a andar en bici ya. ¿Habrá bici para un segundo? Sí, hombre. Tengo un par de ellas con retines preciosas para vosotras. Esa es la interesante, para mí sí está interesante. Pues igual... Bueno, vámonos. ¿Vamos? ¿Cogeré las ganas? Venga, que empezamos hasta abajo. Ahí se me gusta bien. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. Ya puedo proyectar la bomba. Gracias. 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 Mira cómo estoy. Ya no puedo ir a ningún sitio. Ay, hombre. Hoy que teníamos recepción. Con el este. No, no, no. Que todavía tiene barrillo, eh. Un poquito más. Ay. Ya está. Ya está en mi zona de confort, eh. Jajaja. 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 Esto tiene pinta de que tenemos que hacer actividades. Sí, en la estación de Araceña hace un par de años nos instalamos con la idea de promocionar el entorno, la naturaleza y aprovechando esta personalidad verde, el uso de la bicicleta como actividad lúdica. Entonces se montó una actividad de alquiler de bicis y de rutas guiadas por todo este entorno maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué más se puede? El kilómetro 16 de la Ila Verde. Sí, que hay aquí un tren en Parca. Aquí hubo un tren hace muchos años, un tren minero y de pasajeros. Estamos en el cruce, aquí había el desvío entre Galdames y Taslaviña. Porque te he dicho que estamos en los montes mineros. Estamos en los montes de hierro. Montes de hierro. Montes de hierro, ¿no? Hay gente muy famosa de aquí. ¿Son de todos las bicicletas? No, en la estación, el primer año no se pudo, pero el segundo año hemos montado un rocódromo. Está en la parte de atrás de la estación, donde podemos atender a casi cuarenta personas en una hora. También disponemos de otras actividades como gincana bicicleta. Tenemos un tiro con el arco que podemos montar también en el patio trasero. Y bueno, aparte de eso, luego tenemos convenios o colaboraciones con otros sitios. Como la Ferrería del Pobal, este año vamos a participar de la ruta de las ferrerías. Hemos ido a más de cuarenta personas, todos en vicia, hasta la ferrería. Ahí hemos comido un poquito. Luego han hecho ellos la ruta a pie, que va hasta el monedio aniviar. Sí, claro. El repadro es una actividad que podemos hacerlo personas adultas y niños. Porque si pueden pasar cuarenta personas en un arco... ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí y dónde estamos? ¿No lo sabéis vosotros? No. Quiero haber aparecido aquí también de repente. Es que... Hemos llegado. Y... ¿Estáis? Estáis en Galdames. ¿En Galdames? En Galdames. En Galdames. En Galdames. En Galdames Vizcaya, encartaciones. Por lo encartado. Ajá. Entonces estáis en la estación de la ceña. No. Entres en Galdames. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.